Pro Barranca Bermeja lideró el conversatorio Barranca Bermeja Distrito Biodiverso y Sostenible, el cual se llevó a cabo con el fin de promover la adopción de buenas prácticas ambientales entre los empresarios locales. Con gran satisfacción podemos contar que hemos realizado el evento Barranca Bermeja Distrito Biodiverso y Sostenible en esta segunda versión, un evento que se hizo de la mano de AGI, de Cajazán, del Centro Comercial San Silvestre, de Vestec, de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, todos unidos en pro de la sostenibilidad de nuestro distrito. En este espacio buscamos promover la sostenibilidad, entregar herramientas de valor y conexiones a nuestros empresarios, a las instituciones, a la comunidad en general, para que la sostenibilidad se convierta parte de la estrategia de nuestra ciudad y estar a la vanguardia de las ciudades capitales del país. Este conversatorio reunió destacados expertos de sostenibilidad ambiental y líderes empresariales para discutir estrategias que propendan a la responsabilidad empresarial. La ponencia básicamente lo que buscaba era dar unos elementos que correlacionen la sostenibilidad del cambio climático y las empresas. Desde esa perspectiva, fundamentar un poco el conocimiento que existe alrededor de esta temática y la importancia que tiene realmente en la aplicabilidad de metodologías y iniciativas a las diferentes industrias de cualquier tipo de sector y de cualquier tamaño. Ese tipo de evento lo que busca precisamente es eso, o sea, llevar realmente el conocimiento y no que estemos trayendo conceptos simplemente que hemos escuchado, simplemente que se están manejando como tendencia, sino realmente asentar las bases de los fundamentos reales de lo que es el cambio climático, la sostenibilidad para la aplicabilidad real de las empresas, organizaciones e instituciones. Con este encuentro, Barranca Bermeja da un paso importante hacia la consolidación de un modelo económico que prioriza la sostenibilidad, buscando no solo preservar su biodiversidad, sino también fomentar un desarrollo empresarial responsable y consciente.